¿Qué tienen en común estas dos personalidades que fueron muy famosas, muy queridas por todos nosotros y por muchas mujeres también? Dame fuego, ¿qué tienen Cacho Castaña y nuestro querido Sandro? Que para los rockeros, Sandro, es algo muy especial. La realidad lo que tiene es que ambos fumaban un montón y ambos sufrieron una enfermedad que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ambos, los dos, y esto es igual al 8% de los argentinos de la República Argentina, o sea que hay más de 3 millones, 4 millones de argentinos que tienen EPOC. Para hablar de este tema, yo lo planteo, es esa enfermedad, que vamos a hablar un poco de lo que es EPOC, pero antes pedí esto, vení, esto es, fíjate, ahí está. Dardo dice, bueno, vamos a hacer así, ahí está, ahí está mejor. Esto que está acá, que lo ven acá, son, por acá entra el aire, los bronquios, esta es la tráquea, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, y es acá donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con el EPOC? Se hace así, se aplasta, se aplasta y no tiene lugar donde cambiar el aire. Eso es EPOC. Y antes de empezar a hablar con Dardo, que es lo que hace la parte más cruda, porque él ve los casos muy feos, que ya están muy mal, el pulmón es como una alfombra. Este es el pulmón sano. Hace así, 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 así. A ver dónde lo veo, así, así, ahí funciona, ¿ves? Bien. Y este es el pulmón con EPOC. No le cuesta expandirse, le cuesta expandirse. Este es el pulmón de un fumador, este es el pulmón de la persona que no fuma. Pulmón fumador, pulmón que no fuma. ¿Vos recibís, Dardo? Sí, es esa parte. Esta parte que es muy compleja, ¿no? Sí, es más, en los pacientes con COVID, la particularidad que tenían, este tipo de pulmón, que generaba tan inflamación que el pulmón de todo esto no se puede expandir, ponerlo en el respirador era inventilable. O sea, no podíamos setear el respirador porque levantaba muchas presiones. Es como si inflaras un globo, los de los payasos que tenés que inflar con mucha fuerza, bueno, es parecido en forma de fisiopatológicamente con el respirador. Pero sí, esto es más, se ve de esta manera. Se ve claramente así. Yo lo ponemos así poco académico para que se entienda. Sí, para que se entienda. Para que se entienda. Uno de los aparatitos que usamos mucho, que es el oxímetro de pulso o saturómetro, que los pacientes con oxígeno domiciliario, justo creo que Mónica, la señora que nos preguntó, están acostumbrados a usar, a controlarse el saturómetro. Esto es un aparatito que mide la longitud de onda en forma de la hemoglobina en el oxígeno, o sea, dentro de la sangre. Y lo que te mide aproximadamente es cuánto saturamos. Nosotros habitualmente, si no tenés ninguna patología a nivel pulmonar, de 97 para arriba saturás. O sea, eso significa que tenés la hemoglobina, el oxígeno en la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno, casi más del 97% saturado. Vos tenés 98. 98. Y aparte te mide justo la frecuencia cardíaca también. En los pacientes con EPOC, la saturación habitual y dentro de lo que se tenía que encontrar normal es entre 88 y 92, que esa es la saturación. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso está dificultado. O sea, el pulmón como función no funciona bien. Si me estás viendo, la señora que nos contó recién y que le contestamos con dardo, eso es EPOC. No podés sacar el aire. Respira hondo y pensá que no podés sacar el aire. Es tremendo. Sí, la falta de aire es un síntoma, nosotros lo llamamos Dinea, pero es falta de aire. Es bastante desesperante para los pacientes. ¿Por qué? Porque uno respira, vos te pones ahora, vos que estás en tu casa, respirás y lo haces inconsciente. Nosotros estamos respirando ahora entre 16 y 20 por minuto de frecuencia respiratoria y nos lo hacemos inconsciente. En el caso de los pacientes con EPOC, esa dificultad respiratoria la hacen consciente porque sienten que le falta poder respirar. Hacen dos pasos y se agitan. Eso es bastante desesperante. Y cuando hay una reaguización, eso significa que aumentan los síntomas, eso, la falta de aire, las secreciones, los mocos, muchas secreciones, a veces son un poco más verdes, moco purulentos o a veces negro y eso es bastante desesperante para uno, no poder respirar. ¿Nunca viste a una persona fumadora que respira con la boca así para poder meter el aire? ¿Qué? Hacen esta actitud, jarita se llama, respiración en jarita. U otra que hacen para, fisiológicamente, para aumentar la presión en el pulmón y poder inflarlo y expirar, o sea, expirar de esta manera así, que son los sopladores que nosotros llamamos. Sí, esto es lo que pasa, ¿no? Sí, hay un montón de factores de riesgo que tenemos para generar enfermedad. Por ejemplo, la edad, los pacientes con mayor edad, más de 70 años, tienen más predisposición, con antecedentes, obviamente, de POC, la tos, si tenés tos con mucho moco, mucho moco, eso te habla de factor de riesgo. Obviamente, cuanto más tenés la patología, por ejemplo, 10 o 15 años de patología de POC y tenés reaguización, mayor factor de riesgo. Obviamente, si tomaste antibióticos, los antibióticos, la gran mayoría de las reaguizaciones son infecciosas. Entre virales y bacterianas, casi el 70% se lo lleva las reaguizaciones. Y si tomaste antibióticos, las bacterias se hacen inteligentes, las bacterias son piolas. Y si vos le das un antibiótico, se hacen resistentes a ese antibiótico, así que hay que optar por antibiótico. Nosotros en la terapia intensiva, lamentablemente, tenemos muchos pacientes con bacterias multiresistentes. Eso significa que no le podemos dar un optamoxo, una amoxicilina, por ejemplo, porque le va a hacer cosquilla, para que se entienda de esta manera. Tenemos que dar antibióticos que son de amplio espectro, muy fuerte. A Gardo lo acaba de decir fantástico. Si vos le das un antibiótico, la chica es resistente, la bacteria le hace cosquillas. Por eso no usemos resistentes, no usemos antibióticos a pasto. Es muy importante eso, muy importante. Sí, si tenés, obviamente, síntomas de reaguización, esto, aumento de la disnea, falta de aire, mucha mucosidad, obviamente es consultar, no te automediques. No te vayas, no te automediques porque te tienen que evaluar. No te podés dar un antibiótico así nomás. Vamos a ver un video atrás de 3D, vamos a verlo y lo vamos a ir explicando nosotros. ¿Te parece, Ale? Lo vamos a ir explicando nosotros. Esto es terrible, imaginate, hemos hablado muchísimo con FIO acá. Sí, el 90% de estos pacientes son por el cigarrillo. El 10% puede ser alguna contaminante, humo ambiental o, por ejemplo, si tenés en una fábrica. Pero bueno, el 90% es por el cigarrillo. ¿Y los fumadores pasivos también tienen riesgo de tener EPOC? También, también, es lo mismo. Vamos a avanzar, Clary, que me encanta. Esto es como el arbolito que decía Jorge. Las ramas de arriba, que es la tráquea, los dos bronquios, fuente derecho e izquierdo, que se dividen en los bronquios, que son las ramitas más chiquititas, hasta llegar a los alveolos, que son la unidad funcional de lo que es... Páralo ahí. Páralo ahí. Que es la unidad funcional de donde se genera el intercambio vacioso, que son los alveolos, que son bolsitas chiquititas donde llega el aire. Mira, esta es una bolsita y acá hay un vaso que lleva y trae sangre. Ahí está la bolsita. Eso es fantástico, porque todo el alveolo está envuelto con arterias y si nosotros nos ponemos a imaginar la superficie de esto, es más o menos una cancha de tenis, aproximadamente. Sí, qué guapo. Avanza, Clary, mirá. Mirá ahora cómo se pasa el oxígeno, entra dentro de la sangre. Mirá, ahí, páralo ahí, páralo ahí. Mirá, maravilla, este es el oxígeno que está entrando a la sangre y la sangre libera el dióxido de carbono. Esto es más que nada por difusión. La membrana es muy, muy finita. Por eso que cualquier irritante, en el caso del cigarrillo, genera un montón de lesiones acá, dentro de esta unidad. Por lo que la función normal del pulmón, de mantener el intercambio vacioso, no es bueno. Vamos a ver, ¿cuándo consultar? Cuando consultar, los pacientes, es más, si vos te conoces habitualmente y sos EPOC, ya tenés tu disnea habitual. Nosotros llamamos en la terapia intensiva o en la guardia de emergencias, tienen clase funcional. Eso significa que dependiendo qué ejercicio hagas o realices, vas a tener falta de aire. Por ejemplo, si tenés una, cuando haces 100 metros y te cansás, eso es clase funcional 1, por ejemplo. Es poco, pero podés tener hasta 4 con el reposo disnea. Pero cuando tenés falta de aire y te tenés que inclinar para adelante, por ejemplo, estás sentado y te pones con las manos para adelante de esta manera, eso significa que vos estás tratando de usar músculos del cuello, músculos intercostales y todo lo que es los músculos que son accesorios para respirar. El principal músculo es el diafragma, pero si tratás de utilizar otro, te pones de esta manera para adelante, sacás el cuello. Eso es un signo de alarma. Si estás utilizando las costillas, se marcan mucho las costillas cuando uno respira. Es más, los pacientes con EPOC, las costillas están como inclinadas. En general, en una placa de tórax se ve inclinada, pero en los pacientes con EPOC están derechitas. Eso significa que perdió el movimiento que hacen habitualmente. ¡Qué maravilla! Dolor de cabeza, si tenés mucho dolor de cabeza. Si estás somnoliendo por esto, porque te falta el aire o te falta el oxígeno, el cerebro necesita oxígeno sí o sí. Fiebre, la expectoración, que tengas moco negro o rojo o moco mucho, mucho, en ese caso tenés que consultar. Y obviamente los labios, la yema de los dedos de color azul, por ejemplo. Por eso, vos sabés que los fumadores, ¿no es que viste un fumador con los dedos amarillos o los labios bien, bien más oscuros? También los fumadores, en general se ven los que se llaman dedos de empalillo de tambor, que son unos dedos que, como eso parecen, es más que nada por la hipoxemia que se genera a nivel distal. La falta de oxígeno. La falta de oxígeno a nivel distal hace como una hipertrofia al dedo, lo vas a ver como un palito. Obviamente, si vos estás hablando, hablas, hablas y habitualmente tenés que esperar, esperar, respirar de vuelta y empezás a hablar, eso es pelabra intercortada. Lamentablemente hemos tenido que, por ejemplo, en la terapia intensiva, intubar muchos pacientes porque no pueden respirar y no pueden hablar y lamentablemente hay que hacer esa maniobra. ¿Esto puede ser que empiece también con una gripe o con un cuadro así mal curado y yo me quede con esta dificultad y con esta tos y que nunca me recupere y que desemboque en un EPOC? Y puede generar, por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos o que son hiperreactivos, que generan, más que nada se solapan las dos cosas, el asma con posteriormente la inflamación de lo que es en los bronquios, que eso genera después, posteriormente, en el EPOC porque genera mucho daño estructural. Pero los desencadenantes de la exacerbación del EPOC son las infecciones de la gran mayoría. No fumar, fundamental. Obviamente, como el botiquín, siempre no dejar de fumar, su medicación que vos tomes, cambios en estilo de vida que estuvimos hablando recién con el doctor Cormillot, hacer actividad física, comer saludable. Si vos sos EPOC y tenés medicación y consulta, obviamente, a tu neumonólogo de cabecera. Si tenés oxígeno domiciliario, que vamos a hablar seguramente en algún momento de esto, obviamente, según la indicación. Y las vacunas, la antigripal, la antinomocóxica, siempre por calendario, porque tenés un factor de riesgo a evolucionar en forma tórpida. Y, obviamente, si los contaminantes ambientales y demás, tratar de evitarlos. Dardo, ya casi como la terapia intensiva. Espectacular. Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias. Tengo un buen profesor.